Antes de comenzar con la tier list voy a decirte el criterio en el cual basare el ranking Número 1 coreografía, esta incluye animaciones y patrones de ataque Número 2 creatividad, esto comprende la temática del jefe, el área donde se pelea y los ataques especiales Número 3 la dificultad, que tan fácil es ganarle y que tanto esfuerzo va detrás de su combate Número 4 el loot, las cosas que nos da al matarlo ¿Valen la pena o son una basura? Y por último es alone o together, hay jefes que no parecen estar hechos para un juego multijugador Debido a la simpleza de sus ataques y la facilidad de sus combates, dicho esto vamos a darle Bueno gente pues vamos a comenzar, no vamos a darle Empezamos con el deer clubs, el deer clubs se va directo a la B Coreografía mediocre, solo tiene un ataque, no vale la pena, predecible hasta más no poder Creatividad se la respeto, fue de los primeros gigantes, hay que respetarle su lugar Pero pues no importa porque en dificultad es extremadamente sencillo Si eres nuevo en el juego pues si te puede meter un susto o uno que otro sustillo Pero ya cuando empiezas a jugar más y más te das cuenta de que no es muy desafiante Mientras que hay otros jefes que sigues juegue y juegue y siguen siendo bastante desafiantes Definitivamente es un jefe alone, no ocupas a toda tu pandilla para derrotarlo El deer clubs festivo es exactamente lo mismo, es un deer clubs pero con un rayo láser Así que también se va directo a la B, ese rayo láser no le va a servir para llegar a la A El musgus, uy este está complicadón Coreografía tiene muy buena coreografía, bastante sencillita eso sí Creatividad me encanta la creatividad, me gusta mucho la combinación de ganso con alce Dificultad es un poco más complicadillo que el deer clubs Más que nada porque te tira las armas y luego sigue la pelea con sus polluelos En cuanto a loot pues ahí se va con el deer clubs, es un loot igual de malo De hecho incluso a veces es más malo porque muchos no usan las plumas Yo creo que se queda muy bien en la B, es un buen jefe pero tampoco destaca mucho que digamos La reina araña, la reina araña definitivamente se va a la A también Me estoy poniendo un poco exigente gente, yo sé que me estoy poniendo un poco exigente Pero es que no se me hace la gran cosa en cuanto a coreografía solo tiene dos ataques Realmente no valen la pena, las arañas sanadoras agregan un plus Ya que son mobs únicos que solamente los vemos con ella Así que eso está muy chido, pero aparte de eso pues no es que sea la gran cosa El Virger, el Virger va a ser el primero de la A Virger tiene todo, funciona como NPC, tiene excelentes comportamientos Increíble coreografía para ser un jefe viejo O sea se defiende muy bien para tener sus añitos Tiene muy buenas animaciones, sus ataques de área Como ya les decía puede funcionar como un NPC que te ayuda para farmear troncos O para matar a otros jefes más poderosos Es como una combinación de los otros dos gigantes Tiene ataques de área, te quita el arma, es mucho más violento Y tiene mucha más vida Me gusta mucho, es un jefe un poco más together Porque si a lo mejor con dos o tres amigos te la pasas bien matándolo El Antlion se va directo a la F Coreografía fatal, animaciones súper sencillas Ataques predecibles, creatividad se respeta también Pero no es lo suficiente como para levantarlo a un rango mayor Dificultad es muy sencillo, tiene poca vida Ataques extremadamente predecibles, es un jefe horrible Y que no entiendo como no le han hecho un rework La Dragonfly, uy esto va a ser medio polémico Yo sé que muchos pondrían a la Dragonfly en la S Pero para mi la S se merece lo mejor de lo mejor Y la Dragonfly tiene una de las peores coreografías dentro del juego Literal solamente es un garrazo Esa es toda la pelea contra la Dragonfly Un garrazo, o sea se aprecia la creatividad Porque si te tiras la bae y según se transforma Entre comillas, es una pelea que puede llegar a ser difícil Si no la conoces, pero si la conoces Es extremadamente sencilla Yo diría que las más sencillas de todo el juego Porque nada más tienes que tanquearla Y dormirla una sola vez Y loot, tiene el mejor loot De todos los gigantes Es camas para el horno Para pisos, para cofres Más grandes, te suelta un huevito Que puedes tener una mascota Gracias a él No, 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 una barbaridad de gemas Está brutal la Dragonfly Su loot es el mejor Y su loot es de triple S plus Lamentablemente la Dragonfly No es un jefe de triple S plus Frostjaw Esto lo vamos a dejar también en la A Por encima del Virger Solamente por la pelea Por la coreografía Porque es muy buena Me gusta su creatividad Me gusta su forma de invocarlo Como tienes que pescar Y que sale y se vuelve como un NPC El ojo del terror También se va a la A Yo lo voy a poner por encima de la Dragonfly Porque también tiene muy buena coreografía O sea, me gustan mucho sus ataques Pese a que sean muy simples Bueno, son los ataques del terror Ya tampoco se puede esperar mucho Así que en cuanto a creatividad No lo puedo dar más Debido a que es un jefe Que viene de otro juego Dificultad Es de los jefes más sencillos Pero a la vez es un desafío O sea, es entretenido Peler contra él Es sencillo Pero te gusta pelear contra él Quieres invocarlo Y invocarlo Es un jefe muy divertido Se disfruta muy bien solo Con amigos también Pero se vuelve tan sencilla Que pues casi no la disfrutas Porque en corto se muere Entonces es una pelea Para echártela solito El malo atroz Se va directo a la F Como uno de los peores jefes El malo atroz Tiene buena coreografía Es una coreografía Muy basada en dañar tu barco Lo cual pues es normal Es un jefe de océano Creativamente también Está muy bonito O sea, me gustan sus alas Sus animaciones Están increíbles Es un jefe Es el primer jefe Que tuvimos durante muchísimo tiempo En Don't Start Together Y decepcionó Bastante Más que nada Por el loot Y por su forma De invocarlo Es de las formas Más tediosas De invocar El O sea, no, no, no Ni para qué entrar en detalles La reina abeja Se posiciona Como la primera De rango S Increíble coreografía Grandiosas animaciones Excelentes ataques Muy creativa O sea, ya por su sola apariencia Se ve intimidante Y eso me gusta muchísimo Y eso me gusta muchísimo Es un jefe muy difícil Bastante Together Su loot es increíble Ya sabemos que los envoltorios Están rotísimos Es un jefe increíble Y se merece esa S Klaus también se merece su S Más que nada por el loot Porque Klaus tiene un loot random O sea, te puede dar cosas buenas Y te puede dar cosas malas El Ancient Guardian Yo creo que se va a ir a la B Tiene muy buena coreografía Excelente creatividad Un muy buen loot Algo random Pero pues es un loot muy bueno Pero en general es un jefe muy sencillo Bueno, si se gana la A Si se gana la A Vamos a dejarla en la A El Nightmare Warpik Se va al lado de Frostjaw Las animaciones y la coreografía Del Nightmare Warpik Me encantan Se me hacen muy buenos ataques Esquivarlos Es muy satisfactorio Se disfruta muy bien con amigos Es un jefe muy together Pero lo puedes pelear solo Y te vas a divertir igual Todatzul está hasta acá Pero no debía estar hasta acá Debía estar aquí Entonces lo vamos a poner una vez Lo vamos a dejar en la A también Miren, Todatzul tiene muy buena coreografía Muy buenas animaciones Excelentes patrones de ataque Es muy creativo Me encanta su temática Definitivamente es un jefe together Porque solo es extremadamente difícil Y eso es lo que hace que no llegue a la S Tiene muchísima vida Debido a esto Cuando ya viste el ataque Una y otra Y otra y otra vez Y ya te sacó los árboles Una y otra Y otra vez Se vuelve tedioso Se vuelve molesto Y dejas de disfrutar la pelea Así que por eso lo voy a dejar en la A Porque tiene Está muy bien construido el jefe Pero lamentablemente Esa exageradísima vida Lo saca del podio Ahora si vamos con el Rey Cangrejo No mames Estás una cagada De los peores jefes Que jamás pudo haber existido Dentro de este juego Coreografía pésima Dificultad Es tan difícil Como tú quieras hacer la pelea Pero en general Siempre hay maneras De hacerle trampa Por lo fe que está la pelea Así que pues El loot De los más mediocres Del juego Los más asquerosos Esos los que ni quieres Y lo puedes jugar solo Igual va a ser decepcionante O sea Este jefe Es el peor de todo En esta autogra Créanmelo Yo nunca he escuchado Que alguien me diga Uy el Rey Cangrejo Como tengo ganas De pelear contra él Ok ahora vamos Con estas que no se ven Están ocultos Pero son las sombras Para mi todas las sombras Son iguales Tienen una excelente Coreografía En cuanto a temática Está excelente Me encanta Como tienes que ir A buscar las piezas Seguirlas armando Esperar a que sea Luna nueva Yo creo que son jefes de A Uy Llegamos con el Mero mero Señores El Ancient Fuel Weaver El tejedor De combustible ancestral Se posicionan La triple S Plus Es un jefe De besito De chef Coreografía Increíble Patrones de ataque Excelentes Temática del jefe Uff Es que Don't Start Together Es el Lansing Fuel Weaver Así de sencillo Con eso se la pongo Este es su juego Así que por ende Todo gira en torno a él Todo gira en torno a él Los ataques especiales Brutales No tienen comparación Dificultad Es un jefe desafiante Es bastante desafiante Lo juegues solo O lo juegues con amigos Zulut El mejor Una armadura Que te protege De los ataques Que no se rompe Y que puedes volver A rellenar Un casco Que te permite Estar siempre insano Y gracias a él Puedes ser amigo De las sombras Uff Y un incienso Que te permite Controlar A tu propio Fuel Weaver No se puede pedir más Este es un loot De jefe final Como debe de ser Señores El Lansing Fuel Weaver Triple S Plus Los gemelos Pues los voy a dejar En la S Son un ojo De Cthulhu Tal cual Los dos Tienen los mismos ataques Y toda la onda Si son muy desafiantes Y eso me gusta Por eso los voy a dejar En la S O sea Son un ojo De Cthulhu Pero mejorado Porque son dos Misery Toadstul Uy Este si para que vean Estoy entre ponerlo En la F Y ponerlo En la B Lo voy a dejar En la B Por respeto A Toadstul La increíble Cantidad de vida Hace que se vuelva Tediosa La pelea Es un jefe Pues para medirte Para medir tu poder Para medir tu valor Como superviviente El Celestial Champion No es un gran jefe La primera fase Es bastante simplona En cuanto a dificultad La primera fase Es mediocre No es nada complicada Pero bueno La primera fase No se puede esperar más Ahora vamos con la fase 2 Para mi esta es la más divertida Y la que si merece estar En la A Es muy muy divertida Muy entretenida de jugarla Me encanta como gira Como un Beyblade La parte 2 Uff Besito de Chef Cránmelo Me encantó mucho La parte 2 Del Celestial Champion Lo que respecta a la parte 3 Sigue siendo muy buena Pero no tan buena Como la parte 2 Es una parte más cinemática Más que nada Comprende ataques muy épicos Y los sonidos tan chidos Y cosas que caen del cielo Todo muy cinemático Un mero trámite realmente Creo que este se llama Shirk O Shirk O Shirk Este no me acuerdo Cómo se llama Este es Ralk O una madre así Ralf Este sí lo voy a dejar en A Este también lo voy a dejar en A Y este sí lo voy a poner en S Los tres jefes Tienen una coreografía Excelente Si vamos con los tres juntos Los tres merecen estar en la S 10 de 10 Sus ataques están increíbles Y lo hacen más difícil Que sus contrapartes Es más lento Pero igual En uno contra uno Es un poco más complicado Lidiar con este Que lidiar con estos dos El Scrap Un Warp Lo vamos a poner hasta enfrente De la A Porque es un jefe muy bueno O sea Destaca muchas cosas Que no destaca este O sea Más o menos ahí se van Pero siento que este tiene mejores ataques Ataques con más distancia Con más creatividad El cómo va buscando en la pila Cosas nuevas para darte Su rayo láser Que se saca Si ya mataste a Celeste Al Champion Yo siento que te debería tirar El rayo láser Que tiene Eso sí estaría mamalón Aquí se me corrompió la grabación Como puedes notar Ya no era mucho que ver Es obvio que los jefes de la forja Serían los mejores Me pone bastante melancólico Recordar esta parte Pues cuando empecé a hablar Sobre estos jefes No podía dejar de sonreír Se notaba mi emoción El gran entusiasmo Al hablar de ellos Incluso estos dos Tienen su propio tier Llamado Jamás tendremos algo igual Y es que no me puedo creer Que las mismas personas Que crearon a los rhinosebros Después crearon al malo atroz La respuesta es sencilla No son las mismas personas Puede que se movieran a otro lado Partieran camino O simplemente estén bajo otra dirección Los jefes lunares son excelentes Tienen un gran balance Entre lo together y lo solitario Creo que es algo de lo que Clay Debería estar orgulloso Es algo digno de celebrarse Como comunidad Y pese a eso Continuamos viviendo en el pasado No hay duda alguna De que jamás tendremos otro jefe Como el Swanklops Un verdadero forjador de comunidades Amistades Enemistades Y grandes momentos Si estuviste ahí Sabes de lo que hablo Pero lamentablemente Es el pasado Hay que dejar ir Debemos mirar hacia adelante Y con optimismo Estos legendarios jefes Siempre estarán aquí El estándar que marcaron Es inalcanzable Pero sirve de ejemplo Y dejaron un camino muy largo Pero sobre el que se nota Que los nuevos gigantes Comienzan a caminar Aquí hay 37 jefes Y sin importar Que unos sean peores que otros Algunos ya están desfasados O sean tan nuevos Que no tienen nada Que ofrecer al vencerlos Se nota Un increíble esfuerzo Detrás de cada uno de ellos Y ya sea Hace 7 años O un mes Todos Están hechos Con amor Vámonos ¡Suscríbete al canal!